La vida de San Pablo Apóstol San Pablo es un hombre que se entrega por completo. Cuando Cristo lo tiró por tierra, fue capaz de entregarle absolutamente todo su ser hasta poder decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pablo escribió trece cartas que forman parte del Nuevo Testamento y están dirigidas a las comunidades de gentiles paganos convertidos por su predicación. En ellas les exhorta, les guía en la fe y enseña sobre ética y doctrina. Estas cartas son inspiradas por el Espíritu Santo y forman parte de la revelación divina, es decir, son palabra de Dios y por medio de ellas Dios mismo se da a conocer. Pablo es el instrumento en esta comunicación divina pero al mismo tiempo las cartas nos ayudan a conocer al autor humano. Reflejan su personalidad, sus dones y sus luchas intensas. Otras fuentes que nos ayudan a conocer el apóstol son los hechos de los apóstoles escritos por San Lucas y ciertos libros apócrifos. Pablo nació con el nombre judío de Saúl el cual mantuvo hasta su conversión. Era de una familia acomodada de Tarso, hijo de un ciudadano romano, por lo tanto, ciudadano romano él también. La fecha de su nacimiento se calcula alrededor del año 3, año del Señor, según se cree. Jesús nació alrededor del 6 o 7 antes de Cristo. Entonces Jesucristo sería solo unos 10 años mayor que San Pablo. Hacia el año 18 de nuestra era, Saúl, que tendría unos 15 años, fue a estudiar en Jerusalén, en la famosa escuela rabínica dirigida por Gamaliel. Además, de estudiar la ley y los profetas. Allí aprendió un oficio como era la costumbre. El joven Saúl escogió el de construir tiendas. Aunque criado en una ortodoxia rigurosa, mientras vivía en su hogar de Tarso, estuvo bajo la influencia liberal de los helenistas, es decir, de la cultura griega que en ese tiempo había penetrado todos los niveles de la sociedad en el Asia Menor. Se formó en las tradiciones y culturas judaicas, romanas y griegas. En el año 35, Saúl aparece como un recto joven fariseo, fanáticamente dispuesto contra los cristianos. Creía que la nueva secta era una amenaza para el judaísmo, por lo que debía ser eliminada y sus seguidores castigados. Se nos dice en los hechos de los apóstoles que Saúl estuvo presente aprobando cuando San Esteban, el primer mártir, fue apedreado y muerto. Fue poco después que Pablo experimentó la revelación que iba a transformar su vida. Mientras iba a la ciudad de Damasco para continuar su persecución contra los cristianos, Jesucristo se le apareció y tirándolo por suelo le pregunta Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 4 Por la luz sobrenatural quedó ciego. Pablo ante el Señor se entregó totalmente. Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le pide un profundo acto de humildad ya que se debía someter a quienes antes perseguía. Vete donde Ananías y Él te lo dirá. Después de su llegada a Damasco, siguió con dramática secuencia su repentina conversión, la sanación de su ceguera por el discípulo Ananías y su bautismo. Pablo aceptó ávidamente la misión de predicar el Evangelio de Cristo, pero como todos los santos, vio su indignidad y se apartó del mundo para pasar tres años en Arabia. En meditación y oración antes de iniciar su apostolado. Hacía falta mucha purificación. Jesucristo lo constituyó apóstol de una manera especial sin haber convivido con Él. Es pues el último apóstol constituido. Y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Primera de Corintios 15 8 Desde entonces era un hombre verdaderamente nuevo y totalmente movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con poder. Saúl desde ahora se llamará con el nombre romano Pablo. Él por su parte nunca descansó de sus labores, predicación, escritos y fundaciones de iglesias, sus largos y múltiples viajes por tierra y mar. Al menos cuatro viajes apostólicos tan repletos de aventuras podrán ser seguidos por cualquiera que lea cuidadosamente las cartas del Nuevo Testamento. No podemos estar seguros si las cartas y evidencia que han llegado hasta nosotros contienen todas las actividades de San Pablo. Él mismo nos dice que fue apedreado, azotado, naufragó tres veces, aguantó hambre y sed, noche sin descanso, peligros y dificultades. Fue preso y además de estas pruebas físicas sufrió muchos desacuerdos y casi constantes conflictos los cuales soportó con gran entusiasmo por Cristo por las muchas y dispersas comunidades cristianas. tuvo una educación natural mucho mayor que los humildes pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. Decimos educación natural porque los otros apóstoles tuvieron al mismo Jesús de maestro recibiendo así una educación divina. Esta también la recibió San Pablo por gracia de la revelación. Siendo docto tanto en la sabiduría humana como en la divina. Pablo estaba en posición de enseñar que la sabiduría humana es nada en comparación con la divina. Tened un mismo sentir los unos para con los otros. Sin complaceros en la altivez. Atraídos más bien por lo humilde. No os complazcais en vuestra propia sabiduría. Romanos 12 16 A aquel que puede consolidaros conforme al evangelio mío y la predicación de Jesucristo. Revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos pero manifestado al presente por las escrituras que lo predicen por disposición de Dios eterno dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe a Dios el único sabio por Jesucristo a él la gloria por los siglos de los siglos Romanos 16 25 27 Pablo inició su predicación en Damasco aquí la rabia de los judíos ortodoxos contra este traidor era tan fuerte que tuvo que escaparse dejándose bajar de la pared de la ciudad en una canasta al bajar a Jerusalén fue suspiciosamente vigilado por los judíos cristianos porque no podían creer que él que tanto había perseguido se había convertido de regreso a su ciudad nativa de Tarso otra vez se unió Barnabás y juntos viajaron a Antioquía Siriana donde encontraron tantos seguidores que fue fundada por la constancia de los primeros cristianos fue aquí donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez después que regresaron a Jerusalén una vez más para asistir a los miembros de la iglesia que estaban escasos de alimentos estos dos misioneros regresaron a Antioquía y después navegaron a la isla de Chipre durante su estancia convirtieron el procónsul Sergius Paulius una vez más en tierra de Asia menor cruzaron las montañas Taurus y visitaron muchos pueblos del interior particularmente aquellos en que habitaban judíos generalmente en estos lugares Pablo primero visitaba las sinagogas y predicaba a los judíos si ellos lo rechazaban entonces predicaba a los gentiles en Antioquía de Piscid Pablo lanzó un discurso memorable a los judíos concluyendo con estas palabras hechos 13 46 47 entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna mirad que nos volvemos a los gentiles pues así nos lo ordenó el Señor te he puesto como la luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra después de esto Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén donde los ancianos trataban el tema de la posición de la iglesia todavía en su mayoría de miembros judíos hacia los gentiles convertidos la cuestión de la circuncisión fue problemática porque para los judíos era importante que los gentiles se sometieran a este requisito de la ley judía Pablo se mostró en contra de la circuncisión no porque quisiera hacer un cristianismo fácil sino porque comprendía que el espíritu ahora requería una circuncisión del corazón una transformación interior la ley no puede justificar al hombre sino sólo la gracia recibida por medio de Jesucristo vivir esta gracia es sin embargo un reto aún más radical que el que presenta la ley y exige entrega total esta llamada a la gracia y a la respuesta total hasta la muerte forma parte esencial de su enseñanza y de su vida la segunda jornada misionera la cual duró del año 49 a 52 llevó a Pablo a Silas su nuevo asistente a Frigia Galacia Troas y a través de tierra de Europa a Filipos en Macedonia Lucas el médico era ahora un miembro del grupo y en el libro de los hechos él nos da un relato que ellos fueron a Tesalónica y después bajó a Atenas y Corintio en Atenas Pablo predicó en el Areópago y sabemos que algunos de los estoicos y espicurianos lo escucharon y discutieron con él informalmente atraídos por su intelecto vigoroso su personalidad magnética y su enseñanza ética pero más importante el Espíritu Santo tocaba los corazones de aquellos que abrían su corazón podían comprender que Pablo tenía una sabiduría nunca antes enseñada pasando a Corinto se encontró en el mismo corazón del mundo griego romano y sus cartas de este periodo muestran que él está consciente de la gran ventaja en su contra de la lucha incesante contra el escepticismo e indiferencia pagana él sin embargo se quedó en Corinto por 18 meses y encontró éxito considerable un matrimonio Aquila y Priscila se convirtieron y llegaron a ser muy valiosos servidores de Cristo volvieron con él al Asia fue durante su primer invierno en Corinto que Pablo escribió las primeras cartas misioneras estas muestran su suprema preocupación por la conducta y revelan la importancia de que el hombre reciba la inhabitación de Espíritu Santo ya que sólo así hay salvación y poder para bien la tercera jornada misionera cubrió el periodo de 52 a 56 en Éfeso ciudad importante de Lidia donde el culto a la diosa griega Artemisa era muy popular Pablo fue motivo de un disturbio público ya que los comerciantes veían peligrar sus negocios de imágenes de plata de la diosa que allí florecía después en Jerusalén causó una conmoción al visitar el templo fue arrestado tratado brutalmente y encadenado pero cuando fue ante el tribunal él se defendió de tal forma que sorprendió a sus opresores fue llevado a cesárea por el rumor de algunos judíos en Jerusalén que lo habían acusado falsamente de haber dejado entrar a gentiles en el templo así planeaban matarlo fue puesto en prisión en cesárea esperando juicio por aproximadamente dos años bajo el procónsul Félix y Festus los gobernadores romanos deseaban evitar problemas entre judíos y cristianos por lo que postergaron su juicio de mes a mes Pablo al final apeló al emperador demandando el derecho legal de un ciudadano romano de tener su juicio escuchado por el mismo Nerón fue entonces colocado bajo la custodia de un centurión el cual lo llevó a Roma los hechos de los apóstoles lo dejan en la ciudad imperial esperando su tribunal aparentemente la apelación de Pablo fue un éxito porque hay evidencia de otra jornada misionera probablemente a Macedonia en esta última visita a las comunidades cristianas se cree que nombró a Tito obispo en Creta y a Timoteo en Efes volviendo a Roma fue una vez más arrestado su espíritu no decae ante las tribulaciones porque sabe en quien ha puesto su confianza por este motivo estoy soportando estos sufrimientos pero no me avergüenzo porque yo sé bien en quien tengo puesta mi fe y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día segunda de Timoteo 1 al 12 después de dos años en cadenas cárcel mamertina que puede ser aún visitada en Roma sufrió martirio en Roma al mismo tiempo que el apóstol Pedro obispo de la iglesia de Roma San Pablo por ser romano no fue crucificado sino degollado según una antigua tradición su martirio fue cerca de la vía hostia donde hoy está la abadía de Tre Fontana llamada así por tres fuentes que según la tradición surgieron cuando su cabeza separada ya del cuerpo rebotó tres veces las inscripciones del segundo y tercer siglo en las catacumbas nos dan evidencia de un culto a los santos Pedro y Pablo esta devoción nunca ha disminuido en popularidad en el arte cristiano San Pablo normalmente es pintado como un hombre calvo con barba negra pero vigoroso e intenso cerca del lugar de su martirio se levantó una preciosa basílica mayor San Pablo extramuros sus restos junto con los de San Pedro están bajo el altar mayor de la basílica de San Pedro en el Vaticano sede de la iglesia católica San Pablo que al final dijo he competido en la noble competición he llegado a la meta en la carrera he conservado la fe segunda de Timoteo 4 7 nos ha dado la palabra de Dios que nos fortalece para nuestras luchas y salir como él victoriosos es por lo tanto esencial que meditemos asiduamente sus cartas como toda la palabra de Dios que encontramos en la Santa Biblia allí encontraremos la sabiduría oh abismo de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos romanos 11 33 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10